Muy bien, ya estamos con un ídolo de Independiente, uno de los primeros campeones de América, Juan Carlos Guzmán, a la Garza Guzmán. ¿Cómo te vas, Juan Carlos? Daniel Galoto te saluda, buenas noches. ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bien, muchísimas gracias. Te van a saludar mis compañeros de Independiente Gran Campeón, Daniel Borges y Emiliano Penelas. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, un gusto. Un gusto escucharlo. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Juan Carlos, ¿cómo tomaste esta designación del Día del Futbolista, el día que marcó Maradona el gol a los ingleses? Porque ustedes tenían otro criterio, o tienen otro criterio, ¿verdad? Sobre el Día del Futbolista. Bueno, sí, el Día del Futbolista ya estaba designado el día del gol de Ernesto Grillo. Pero bueno, una solicitud de gremiado con AFA modificó eso, y no lo veo con buenos ojos, porque hay que mantener la historia, hay que respetar, hay que respetar, y nada menos que Ernesto Grillo, un grande de esa época. Y además que ya estaba declarado el Día del Futbolista. Así que, además, en el Senado también se consagró y se designó ese día como el Día del Futbolista, también, en homenaje a Grillo. Así que, no, no, no lo hemos tomado con buenos ojos, eso. Es una mala decisión. Muy bien. O sea, que el Senado de la Nación Argentina, en el Congreso de la Nación Argentina, está instituido, está instaurado, que el Día del Futbolista es el día de 1953, cuando Ernesto Grillo le marcó el histórico gol imposible a los ingleses. Exactamente, exactamente. Deben respetar la historia, eso no se debe haber modificado, no tenían que haber aceptado AFA el petitorio gremiado. Pero bueno, en la Argentina a veces se hacen cosas que no corresponden, y bueno, son criterios, yo no estoy de acuerdo, yo no estuve de acuerdo. Bien, adelante Emiliano y luego Daniel, por favor. Sí, escuchábamos atentamente esa, esa era la pregunta, porque claro, pareciera que se quisiera borrar con el codo lo que se escribió con la mano, y como si una cosa valiera más que la otra, cuando el merecidísimo homenaje que tendría Maradona, de nada iba a cambiar, modificando o en desmedro de Ernesto Grillo, ¿no? Exactamente. Es una decisión desafortunada, no estoy de acuerdo, vuelvo a repetir, hay que respetar nuestra historia. Ernesto Grillo fue un grande de esa época, triunfó en Italia, también como Maradona, pero dice, hay que respetar la historia. Ese es mi punto de vista. Sí, 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 coincidimos también. Y bueno, es unánime esto, ¿no?, de coincidir en cuanto a respetar la historia. Juan, yo quería puntualizar esto, que lo acerca bastante a lo que ya habíamos charlado nosotros con Rodolfo Michelli, ¿no?, con respecto a esta decisión. Claro, él como presidente de la Casa de Fugoristas rechazó, tampoco está de acuerdo, rechazó totalmente esa decisión, ese cambio de jugadores, ¿no? Néstor Grillo. Sí, se podría haber instaurado, por ejemplo, el Día del Jugador de la Selección Nacional, por ejemplo. Sí, se podría haber buscado otra denominación. Creo que faltó criterio común, sentido común, es parte de la gente de agremiados, que realmente deja mucho que desear, ¿no? Bien, Daniel, lo devolvemos. Bien, Juan Carlos, ¿cómo está tu trabajo dentro de la FAS Deportiva, de la Organización del Deporte Argentino? Te sabemos un organizador, un político dentro de la FAS Deportiva, junto al querido amigo Víctor Lupo, ¿no?, que siempre lo tenemos presente, tras haber trabajado nosotros en la Secretaría de Deporte de la Nación Argentina, cuando él era un eficaz subsecretario de Deporte de hace algunos años, con Fernando Galvarini. Exactamente, estoy en vínculo siempre con Víctor Lupo, que está alineado al deporte social, estamos haciendo algunas cosas juntos, y yo participo siempre de la ayuda a los exfutbolistas, desde un lugar simple y humilde, tratando, procurando, en que algunos compañeros o rivales, en este caso, estén en un buen estado posible, siempre trabajando para el bien de los jugadores. Quería pedirle a propósito del trabajo que hace usted para con los futbolistas, que la está pasando muy mal hoy, que lo operaron el día martes, y que están pidiendo sus allegados y familiares, dadores de sangre, es un récord mando del fútbol argentino, como es Carlos María García Cambón, ¿no? Claro, sí, sí, excelente jugador, buena persona también, Carlos, y fue compañero mío durante un año, el último año mío en Chacarita. En realidad, lamento mucho lo que está pasando, porque es una situación delicada. Esperemos que varios dadores de sangre colaboren, se necesitan muchos dadores de sangre, pero que colaboren y de esa manera poder resistir esta delicada operación. Fue operado, el día martes, y bueno, todavía están, el informe de hoy dice que sigue estable, que está mejorando poco a poco, y a la espera de que los médicos indiquen los próximos pasos en la medida que avance la recuperación. Sí, así esperamos todo, así esperamos todo, que se recupere, y que todo le salga bien, lo mejor posible, tengo entendido. Sí, fue operado por un aneurisma, ¿no? Y al fin y al cabo lo encontraron en otras cosas, y no pudo ser finalmente operado por el aneurisma, lo están tratando con exagerados dedicados, ¿no? O cuidados. Claro. Hay que, el ambiente futbolístico está en alerta por esto de, el ex centro delantero de Boca de pantalones bicolores, en la época los pantalones bicolores y el gran campeón con Chacarita de Luz. Claro, en el 69, en 1969 Chacarita nos ganó ahí en la cancha de Racing, la final. Nosotros, yo jugando para River, nos ganaron 4 a 1, famoso partido, que la gente apostaba a River y resultó Chacarita una sorpresa, además de tener un buen equipo, por supuesto, resultó una sorpresa, donde lo lamentamos mucho en ese entonces. Juan Carlos hoy ganó Nacional de Montevideo a Peñalol de Montevideo 2 a 0, en el Gran Parque Central después de 92 años se volvió a jugar el Clásico Uruguayo en el Gran Parque Central y el nombre Nacional de Montevideo seguramente a vos, que sos uno de los primeros campeones de América independiente de Avellaneda, te trae gratísimos recuerdos, ¿verdad? Sí, en realidad me trae muchos recuerdos, cuando escuché el resultado del 2 a 0, me vino a la mente toda la Copa Libertadores de ese año y la final con Nacional, con el golazo de Mario Rodríguez, que nos consagramos campeones, sí, por supuesto, me vino a la memoria tantas jugadas, tantas anécdotas, y en fin, emotivamente bien. Perdón, Juan Carlos, que lo lleve a otro recuerdo, justamente, que mezcla dos cosas, la selección ahora, que juega en el Estadio Maracaná, ese estadio que también es tan cercano a la historia independiente y donde usted dio el primer zarpazo de nuestra historia y justamente contra un rival que va a enfrentar nuevamente independiente, el Santos, ¿qué recuerdos tiene de aquella noche? Y los recuerdos de esa noche son imborrables porque nosotros empezamos mal el partido, los primeros 20 minutos ya perdíamos 2 a 0, estaba mal ubicado, estábamos mal parados, pero logramos a base del sacrificio y de la técnica que tenía el equipo superar eso y con el golazo de Luis Suárez lo dimos vuelta. porque independiente era un equipo de lucha, era un equipo que no bajaba los brazos, por eso el saludo de los brazos en alto, siempre firme, en las convicciones, porque en realidad teníamos un equipo fuerte, bien armado y esa noche demostramos que podíamos ser campeones también y así se logró después, posteriormente con Nacional. el equipo estaba bien armado. Sí, vaya si quedó para la historia, ¿no? Ese primer maracanazo de independiente, frente a un público me imagino bastante hostil y adverso, ¿no? Sí, sí, honestamente sí, llegamos con una localía muy grande y nosotros de todos modos sabíamos que iba a ser un partido duro, no pensábamos que íbamos a estar en la entrada perdiendo 2 a 0, pero como el equipo tenía un espíritu de trabajo, un espíritu de ganar, un espíritu de ganador, felizmente a base de técnica y de sacrificio ganamos el partido. Un espíritu desarrollado quizás también o respaldado por las frases en los vestuarios, ¿no? En las paredes de los vestuarios, Juan. Claro, sí, lógicamente. Sí, había, teníamos una consigna muy importante que era lo posible cuesta un poco, lo imposible un poco más. Esa era nuestra rutina y nuestra mentalidad para salir al frente en cada partido. Vaya si lo consiguieron, ¿eh? Sí, gracias al esfuerzo de todos nosotros y, bueno, la dedicación que teníamos, la concentración, trabajábamos para concentrarnos en lo que hacíamos. Cada uno se dedicaba a lo suyo, pero en trabajo común, en un trabajo de equipo. Nunca bajamos los brazos, siempre salimos a pelear todos los partidos. Juan Carlos, ¿cuándo es tu cumpleaños? Bueno, mi cumpleaños es el 21 de junio. De junio. Así que ya pasó, sí, fue hace poco, hace unos días, el 21 de junio. El día del invierno. Perfecto. el día del invierno, nací con el frío. Teníamos una confusión, teníamos una confusión porque en una parte de internet yo por eso te lo consultaba, así que muy feliz cumpleaños, te saludamos un poquito tarde. muchas gracias. Pero más vale para que nunca. Muchas gracias a todos ustedes. He pasado un cumpleaños muy feliz en familia y con mucha alegría. Bueno, Juan Carlos, tu saludo para toda la gente independiente que tanto te estima y te quiere. Bueno, un saludo fervoroso, un gran abrazo a toda la gente independiente y alentarlo siempre al rojo porque el rojo se merece y respeten la historia del rojo que ha tenido grandes equipos, no solo el de nosotros del 64 y del 65 sino posteriormente también cuando llegó Pancho Sá cuando apareció el grandioso Bocini Bertoni Trocero toda esa línea de jugadores famosos y de gran calidad así que hay que alentarlo siempre independiente ya se normalizará de a poco son momentos y altibajos que tiene el fútbol y no está ajeno independiente pero hay que tener fe pero lo importante la gente independiente es que que lo aliente al equipo que lo aliente es un gran grande muchísimas gracias Juan Carlos muy amable como siempre un gran abrazo y salud a toda la muchachada del mundo amateur a Víctor Lupo a Delgado Morales y demás se le han dado con todo cariño se le han dado un gusto a ustedes y que pasen muy buenas noches muy buenas noches muy amables